Para celebrar este Día Nacional de la Astronomía tuvimos la oportunidad de poder encontrarnos con una importante cantidad de público acá en el bosque muchos de ellos llegaron en forma espontánea porque les gusta la temática, les gusta esta ciencia y vinieron en familia principalmente también hicimos una invitación a un par de establecimientos de vespertinos así que estamos muy contentos del resultado en este momento se está terminando de realizar la observación astronómica y la gente ha quedado muy maravillada así que desde ya agradecer a todo el equipo que hizo posible esto a la coordinación que podemos generar para poder realizar una gran actividad para nuestros vecinos y vecinas acá en la comuna del bosque Me encantó porque yo no tenía una charla desde el colegio y fue para aprender un poco más porque pasa el tiempo y uno se lo olvida se le olvidan las cosas y fueron una experiencia linda y ver la luna y la explicación de la estrella también fueron cosas interesantes y cordialmente lo invito a toda la gente que se den esta oportunidad para aprender porque no es tarde para aprender Siempre he sentido admiración hacia lo astronómico bueno y además que la persona, se notaba una persona docta en el tema y me di cuenta que el doctor en astronomía manejaba muy bien